Música Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy de regreso con ustedes muy muy feliz y como estoy tan feliz les voy a hacer un video de favoritos, los favoritos que he tenido aproximadamente en el último mes o unos meses. Voy a empezar con productos para de maquillaje, unos primers para el rostro, sobre todo en esta temporada que me tomé varias fotos por graduación y demás y quería que mi piel se viera lo mejor posible porque no faltan esos granitos que son ocurrentes y salen en el peor momento. Entonces me ayudé con un primer que este es el de Claudia Stevens, me gusta mucho pero solo lo ocupo en ocasiones importantes o especiales porque tiene siliconas, entonces no quiero que se me tape la piel ni los poros ni nada, pero me gusta bastante, deja la piel muy muy lisa y rinde bastante bien, tiene un color transparente y como una textura en gel y es muy muy buena y el segundo primer que estuve ocupando que en la reseña que les hice que les dejo el link aquí abajito es este huevito dorado de Tony Moly que les dije en la reseña que no notaba una diferencia y que no me gustaba la verdad es que ya pues le di más oportunidades, le di más uso y me gusta bastante y esto así lo ocupo a veces para cuando tengo algún granito y que no es un día o un evento especial lo ocupo porque no tiene siliconas y son ingredientes naturales y pues es así, es igual una consistencia como de pastita muy suave deja la piel muy tersa al tacto y también a la vista se ve, a la vista se nota más lisa, tapa los poros es esta base de maquillaje de Wet n Wild que ya es viejísima, ya tiene todo borrado pero todavía le queda un poquito y es en el tono 181A beige beige y pues es muy ligera pero cubre bastante bien y a mi me funciona bien para cuando quiero un poco de emparejamiento en el tono y en la textura de la piel me gusta mucho y en las fotos no te sale la piel blanca otro favorito que ocupo para rellenar mis cejas es el cuarteto número 28 de Bisú que ya lo han visto anteriormente y me gusta como les digo para hacer mis cejas o un look muy natural por aquello de los famosos granitos que todavía quedan un poco de marcas un corrector que me ha salvado bastante es el tono salmón de Bisú que pues es un naranja y me gusta mucho para cubrir las marquitas rojas que dejan los granitos y me cubre bastante bien y encima de eso pongo el tono número 3 3 el tono número 3 beige que pues es un tono piel y este lo ocupo para las ojeras y por encima de los granitos y encima del salmón y da una cobertura muy muy buena que al menos a mi me gusta mucho y en las fotos me ayudó bastante y ahorita la estoy usando y me gusta y por último de maquillaje tengo esta sombra de la marca Magic es una sombra horneada en el tono 02 y a mi me gusta mucho para usar la de iluminador la estoy usando ahorita es muy 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 bonita yo en los videos que he visto el iluminador de MAC el Sub Tangential se me figura bastante no sé realmente si en vivo sean similares pero me gusta mucho la iluminación que deja porque no deja un aspecto grasoso ni brilloso como de foco deja algo muy natural una paleta de sombras que es de la marca BH Cosmetics y es la de 120 colores la tercera edición y yo estaba buscando una paleta que tuviera sombras mate coloridas y había visto la de Buying Coins pero no la había podido pedir y esta me la regalaron y pues trae un espejo en la tapa y vienen dos dos partes una que es como con tonos más fríos más neutros pero están muy muy bonitas más adelante les pienso hacer una reseña de esta por eso no les voy a hablar mucho y esta es la otra parte que son colores más vivos y tiene mate y shimmer pero son muy bonitas yo las he usado bastante ahora para el cabello tengo esta mascarilla nocturna que es de Essica y es para reparación extrema llevo ya un par de veces usándola y me ha gustado bastante siento que mi mi cabello sobre todo en las puntas que es donde más maltratado lo tengo queda suave no se esponja tanto como antes y me gusta mucho como como deja el cabello aparte de que es súper fácil de aplicar porque no necesitas mojarte el cabello ni dejarlo reposar 5 minutos y luego espera y enjuaga y lava y pone otra vez la aplicas en la noche antes de dormir al día siguiente te bañas te enjuagas y ya otros productos que compré en Sally son este acondicionador de la marca One and Only que es de Argan aceite de Argan este yo ya lo he probado anteriormente como 4 veces y me gusta mucho como deja el cabello lo deja suave desenredado no se esponja y dura bastante ya cuando el cabello está seco deja ese ese olor al del acondicionador en el cabello y huele bastante rico pero este es un shampoo es de la marca Proclaim Proclaim tiene queratina y es también fortalecedor para el cabello no tiene sulfatos para venos ni aceites minerales ni petrolato entonces eso le ayuda bastante al cabello solamente tiene una silicona pero pues no me afecta tanto eso ya lo he usado bastante tiempo bueno no bastante pero ya algunas veces como para darles mi opinión me gusta no hace mucha espuma pero si te deja el cabello limpio con poca cantidad es suficiente este aceite de argán que ya se los mostré anteriormente este ya es el segundo envase que compro porque me encantó me ayuda a que mi cabello no se esponje tanto que es un problema que a mi me mata que mi mamá dice que no se ve esponjado que se ve bonito pero a mi no me gusta entonces este me mantiene un poco el cabello en su lugar y con poca cantidad huele rico dura mucho 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 y se los recomiendo al 100 y para terminar con este video tengo un producto para el rostro que ya tiene mucho tiempo que lo tengo y es este BB Cleanser que es un limpiador para las BB Creams pero realmente a mi me funciona bastante bien para cualquier maquillaje que yo tenga en el rostro más adelante les haré una reseña para hablarles más específico de él pero me gusta bastante tiene oxígeno y cuando te lo aplicas hace como unas burbujitas te limpia todo el maquillaje te deja la piel súper limpia y fresca y me gusta mucho y bueno pues esto es todo por el día de hoy son mis favoritos de estos últimos meses espero que les haya gustado que les sirva y nos estamos viendo en un próximo video bye